¿Y cómo hace la vaca? La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace ¡Vamos a bailar! ¡Ahora todos con las palmas! ¡Muy bien! ¡De nuevo! Me colan, volan, 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 volan ¿Cómo hace la vaca? ¡Boo! ¡Todos cantando! ¡Todos brincando! ¡Pinkando! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¿Listos? ¿Cómo hace la vaca? ¡Suénale, Day Day! ¡Suénale, Day Day! ¡Suénale, Day Day! ¡Vaca Lola! La vaca Lola ya llegó A todos quiere divertir Aquí en la granja estará Ella no para de reír L-O-L-A Lola ya viene a jugar L-O-L-A Lola ya viene a saltar L-O-L-A Lola ya viene a saltar L-O-L-A 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 Oh Lola te has atascado allí ¿Y ahora quién te ayudará a salir? El burro llega de rescate y tira Lola de la cuarta Empuja con todas sus fuerzas y Lola no logra salir Oh Lola te has atascado allí ¿Y ahora quién te ayudará a salir? El toro se agarra del burro y tira inhalando muy fuerte El burro y el toro no pueden y Lola comienza a reír Oh Lola te has atascado allí ¿Y ahora quién te ayudará a salir? Gallinita llega de un salto y se une al grupo de rescate El burro, el toro y la gallina y Lola no puede salir Oh Lola te has atascado allí ¿Y ahora quién te ayudará a salir? El gallo llega preocupado a todos ayuda a tirar El burro, el toro, la gallina y el gallo se puso detrás Oh Lola te has atascado allí ¿Y ahora quién te ayudará a salir? Cerdito queriendo ayudar Agarra al gallo de la cresta El burro, el toro y la gallina El gallo y el cerdito empujar Oh Lola te han rescatado allí Vámonos de paso a seguir